Se viene saque de banda a favor del conjunto rojinegro, que la juegan en corto con Jeremy Márquez, con presión de Fernando Beltrán, se viene Jeremy Márquez que va a intentar mandar un centro bien cortado por la Morsa Flores, el Atlas en la recuperación y Budiño con un error, que bueno que nos costó, pero bien Budiño, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, error, que error Gargapal, ni modo, esto es lo que se tenía que evitar, eso era lo que se tenía que evitar ¡Suscríbete al canal!